Los 8 triunfos seguidos que consiguió la selección argentina de básquet en la Copa Stankovic en China dejaron una buena imagen de este equipo que repetirá algunos protagonistas para el premundial del mes que viene, el torneo más esperado. A esa conclusión también llegaron los propios jugadores y el cuerpo técnico, que volvieron al país con la Copa, algunos souvenirs también, de este viaje al otro lado del mundo. Un balance positivo, primero por el papel realizado, segundo porque se pudo estirar dos semanas la preparación de nueve jugadores que van a estar en la preselección para Caracas y tercero porque jugaron varios jugadores del 90, 91, 92 y 93 en la selección que es una inversión para los próximos años del equipo. ¿Y ahora llegó la confirmación del propio Julio que también estás en la lista para el Feo Américas? Contento, realmente es algo chateo, representar siempre a la Argentina es algo muy bonito y bueno, un torneo así importante, un clasificatorio para el Mundial, algo especial. Así que bueno, trataré estos días de descansar, de ponerme lo mejor posible físicamente y llegar a punto para cuando empiece la concentración. Un equipo que fue creciendo claramente de menor a mayor y que después de un arranque negativo con una derrota que terminó significando un segundo puesto en el primer torneo, nos fuimos poniendo muy sólidos y terminamos jugando el mejor básquet justo en los últimos partidos. ¿Asumís un rol quizás de mayor experiencia que otros de los chicos que por ahí tienen la expectativa de jugar un primer torneo grande como el Premundial? No sé, por ahí tuve la suerte de jugar una Olimpiada y bueno, me sirvió muchísimo como experiencia y para madurar como jugador y como persona, así que trato de plasmarlo en la cancha como todo lo que aprendí, así que espero que me sirva y estar en un lugar para Caracas. ¿Es uno de los candidatos de Argentina? Sí, Argentina siempre es candidato en América. Sucede que esta vez vamos en una situación nueva, por todos conocida, pero hasta que la realidad no diga lo contrario, Argentina, Brasil y Puerto Rico son siempre candidatos. Hay otros, esta vez Venezuela como equipo local, Canadá supuestamente se iban los jugadores NBA con un nivel superior que tuvo Mar del Plata y Dominicana que ya estuvo ahí a nada de clasificar, tienen los mismos objetivos que nosotros.